Vamos a apreciar el séptimo concierto de la Sinfónica, es el concierto de gala, el mismo escenario que es el Teatro Ricardo Castro de nuestra ciudad capital. ¿De qué se va a tratar? ¿Cuáles son las piezas? ¿Cuáles son los autores? Es el séptimo y de ahí, ¿qué más nos tiene preparado la Sinfónica hasta fines de este año 2017? Bueno, para el concierto de julio, el séptimo concierto de la temporada que hemos llamado de gala, porque ahorita quería mostrar al público de Durango un resultado de toda esta trayectoria precisamente que hemos trabajado juntos y hemos escogido piezas muy especiales, piezas importantes, algunas, Carmina Burana que fue hace dos meses, pues fue un éxito, entonces el concierto para julio tenemos un programa muy hermoso, con un poquito de poema sinfónico de Finlandia, de Sibelius, donde Sibelius dibuja con la música lo que es para él su patria, bellísimo. Después tenemos una pieza de Mussorgsky, Mussorgsky compositor ruso que entra dentro de los nacionalistas y los nacionalistas pues son los que empezaron a tomar música del folclor para hacer arreglos o composiciones con ese tipo de música para incluirlos dentro de la música clásica. En ese entonces cuando vivíamos a Mussorgsky estaban los cinco nacionalistas rusos, Balajerev, Rimsky-Korsak, Tchaikovsky y Mussorgsky. Entonces ese es otro programa. Y dentro de eso también vamos a poner una pieza de Ginastera, un compositor argentino que usa también música folclórica de Argentina y lo remite a la música sinfónica de una manera maravillosa, rítmica, rítmica la música. Entonces yo creo que es un programa muy interesante. Y de aquí al próximo noviembre, diciembre de 2017. Ajá. Bueno, estamos esperando en octubre participar, estamos todavía en conversaciones, participar para hacer la ópera como cada año. Dentro del Festival Silvestre de Vueltas. Sí, claro. Desde el Festival siempre hemos tenido la fortuna. Al principio finalizábamos el Festival por cuestiones de logística, de que necesita tantos ensayos previos dentro del teatro para hacer una ópera que ya hace tres o cuatro años inauguramos el Festival. Porque también tenemos el espacio libre para montar una ópera. Los cantantes, la escenografía, la orquesta, los ensayos solamente con los solistas, los ensayos con el coro, los ensayos para un conjunto, música y voces, para que pueda el productor hacer todos los movimientos y lo que es la coreografía. Entonces es un trabajo tremendo. Tremendo. O sea, yo acostumbrado, cuando había yo ese trabajo en Bélgica donde trabajé, pues era con un mes de anticipación. Y había un salón especial para estar trabajando los cantantes con el piano. Luego en otro lado estaba viendo yo cómo construían la escenografía, los carpinteros y los pintores. Y luego por otro lado veía la orquesta en otra sala, ensayándole un mes con un mes de anticipación la sala. Y hablando de tiempo, debo felicitar a la OSUJEP porque lo que hacemos allá en un mes, aquí lo hacemos con mucho trabajo en una semana. Excelente, maestro. Pues eso habla también de la gestión directiva de su parte, de su talento y sobre todo de su experiencia y de ese cariño que tiene usted a la Universidad Juárez. Agradecemos su visita. Este es su programa, Velada Universitaria. A todos ustedes, amable público, gracias por estar con nosotros. Y a continuación, para despedirnos, vamos nuevamente a apreciar el talento de Esperanza Spaldi. Muchas gracias. Buenas noches. La 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 la. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!